Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento, este cuento se llama El pájaro azul, de este escritor nicaragüense Rubén Darío, y está dentro del libro Azul. Azul es un libro que contiene varios cuentos y además contiene poemas. Es importante porque es el iniciador del modernismo, por eso es un libro tan importante. Bueno, vamos con El pájaro azul y voy a explicar también ciertas cositas que hay que saber. Bueno, El pájaro azul tiene un narrador, en tercera persona, y te voy a contar acerca de un personaje que se llama Garcín. Esta historia dice que sucede en Café Plombier en París, y es importante mencionar París porque como mencioné, el modernismo, que es el iniciador del modernismo, siempre o casi siempre menciona París o sucede en París. París es una ciudad muy importante para el modernismo, porque va a tomar elementos de ahí. Por eso esas historias suceden en París, en Café Plombier, ¿no? Luego nos cuenta de que en este lugar hay muchos escritores, artistas, en este café, pero de todos ellos destaca un hombre en particular que se llama Garcín. Y Garcín es un poeta, ¿no? Dice casi siempre triste, casi siempre bebedor, soñador, aunque nunca se emborrachaba, bohemio, intachable, brauto y sabón. Así lo describen, ¿no? Es una persona bohemia, ¿no? Que le gustaba el arte, un poeta. Y a él le decía, el pájaro azul, así le decían a él. Pero le decían a él porque él mismo decía que en su cabeza tenía un pájaro azul. Él lo llamaba así, ¿no? Aquí ya vemos simbolismo. Porque el modernismo, es que sería un modernismo, como dije, tiene mucho simbolismo, ¿no? Entonces, no es que exista un pájaro azul en su cabeza, ¿no? Si es un simbolismo de algo, perdón. Yo lo veo así como que todos los artistas, o bueno, algunos artistas, este pájaro azul sería su locura artística, ¿no? Su inspiración, esto que solo tienen ellos, ¿no? Que de alguna manera les canta, este pájarito azul les canta lo que tienen que escribir. Y esa es esta locura artística y poética, ¿no? Que tienen los escritores. Y que sus amigos de ahí nadie entendía, ¿no? Entonces confundían cuando él decía, tengo un pájaro azul, como, oye, ese está loco, ¿no? ¿Qué dice que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Cuando en realidad él está diciendo que tiene esta vena artística, ¿no? Este lado de inspiración todo el tiempo, esta locura que tienen los grandes artistas. O sea, yo lo veo por ahí, este lado simbolista, ¿no? El pájaro azul. Bueno, entonces, él dice que Garcino empieza a escribir sus poemas, les muestra, y realmente sus poemas se los muestran sus amigos, y está inspirado en una chica que le gusta, que se llama Nini. Nini es su vecina y dice que a él le gusta a ella, ¿no? No se lo dice o no tiene una relación con ella, solo le gusta, ¿no? Y aquí también vemos que el modernismo tiene que ver con un romanticismo, ¿no? Con un post-romanticismo. Por lo tanto, hay este hecho de la mujer, ¿no? De que la mujer come inspiración, pero a veces no se le puede decir, simplemente uno la ama demasiado, ¿no? Entonces aquí veo este rastro de romanticismo en el amor de él hacia ella, ¿no? Que ella es su inspiración para escribir, ¿no? Aunque no se lo dice. Y bueno, y luego dice, ya cuando ella muere, no se le dice de qué, sino simplemente un día Garcino va muy triste a este lugar, y dice que ella ha muerto, y es como, claro, su inspiración, su musa muerta. Entonces, él hace unos versos más, pero ya no está feliz, ya no puede escribir más, está muy, muy triste, ¿no? También vemos algo interesante de su papá. Su papá trabaja en trabajos manuales, y le escribe una carta, le dice, hijo, sé que estás en París tonteando, siendo del poeta, yo no te voy a dar nada de dinero, así que vente acá, y trabaja, y trabaja en un manual, en telas, me parece que trabajaba, y ya está responsable, ¿no? Deja esta idea de artista, de poeta. Eso es lo que le decía. Y Garcino quería, ¿no? Así le responde, sí, seré siempre un gandúr, lo cual aplaudo y celebro, mientras sea mi cerebro, jaula el pájaro azul. Es decir, quiero mantener, teniendo el pájaro azul, escribiendo, siendo poeta, y no trabajando en este manual. Pero, ya un día, ya cuando muere ella, él va hacia este lugar, a este bar, a este lugar, y le dice que va a dejar este pájaro azul, lo va a dejar libre. Entonces, el narrador y los amigos piensan, ah, por fin va a dejar esta locura, esa poeta que tiene un pájaro azul, se va a ir, su padre va a trabajar en algo manual, ¿no? Y al final no, al final es algo triste, ¿no? Porque se entera que él se mató, con una pistola se mató, y dejó una frase, una página que dice, hoy en plena primavera, dejó abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul. Es decir, la única manera de encontrar una salida a su pájaro azul, es decir, que no se enjaulaba más, fue el suicidio y matarse, ¿no? Eso es bastante triste. Bueno, como dije, se mató. Y al final, la última frase del narrador es, Algarcín, ¿cuántos llevan al cerebro tu misma enfermedad, no? Esta enfermedad se refiere a la enfermedad del artista, ¿no? Que no puede estar conforme, tener un trabajo normal, sino siempre tiene que escribir, mostrar su arte, ¿no? Y acá Rubén Darío, yo creo que muestra, realmente se identifica con él, ¿no? O sea, dice, ¿cuántos llevan tu misma enfermedad? Es decir, él también lleva la enfermedad de ser escritor, ser artista, ¿no? Y bueno, y hasta acá el cuento. ¿Qué podemos ver? Siempre mencionamos el modernismo, porque es importante, porque esto es parte del modernismo, que sucede en una época en la que todo es material, ¿no? Como ahora, todo es comercial, material, revolución industrial, todo es vender. Entonces, esto es en 1888. Entonces, en esta época de todo material, el artista buscaba diferenciarse, ¿no? Buscaba su propio mundo. Vemos acá un tipo súper ensimismado en sí mismo, ¿no? Algarcín era un artista, solo pensaba en él, en escribir, en su mundo interior. Y no buscan alejarse del mundo material, ¿no? Por eso están individualistas los personajes, viven en su mundo interior. Entonces, por eso tiene mucho el modernismo y finalmente decide matarse, ¿no? Que también es algo que el modernismo vamos a ver en otras obras, ¿no? Como la única manera de salir de esto, ¿no? Esta locura artística y no poder enfrentarse con la realidad que no les gusta, ¿no? Por eso menciono que también tiene mucho de romanticismo, post-romanticismo. Bueno, y es un libro que creo, bueno, un cuento, perdón, Pajero Azul, que creo que identifica a muchas personas que les gusta la literatura, escribir, el arte, ¿no? Y ver cómo hasta el día de hoy, lo pasan tantos años, y todavía hay un menosprecio, ¿no? A la gente que les gusta el arte, los poetas, escribir. Muy pocos poetas pueden vivir de su propia arte, sus mal vistos. Así como eso, para decir, no, tienes que trabajar en las telas como yo. Es decir, hay que trabajar siempre en algo físico y no en algo intelectual o artístico. Hasta el día de hoy hay ese desprestigio, ¿no? Hacia las artes. Y eso lo muestra muy bien este poema, este cuento. También con el cuento del rey burgués, que también espero hacerlo pronto. Entonces, hay esto, ¿no? El menosprecio, si el artista ha visto como un loco, como un soñador que no hace nada por su vida, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy veo esto, y por eso creo que a los que nos gusta leer, escribir, o que tengan un arte, este cuento es muy interesante. Y obviamente la opción no es quitarse la vida como Garcín, ¿no? Sino seguir insistiendo y durando los sueños, ¿no? Y ya por último quería mencionar a Wukowski, que, bueno, no tiene nada que ver en esas épocas, pero también escribió un libro que se llama Pájaro Azul. Y es diferente, ¿no? Dice, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí adentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le he hecho whisky encima y me trago lúmeros, cigarrillos. Bueno, y sigue, ¿no? Y acá es diferente. En este caso no está en el cerebro como en el Darío, sino está en su corazón. Y en este caso no lo deja salir, ¿no? Y como es Wukowski, le da licor y le da whisky. Acá hay la diferencia entre ambos poemas, ¿no? Bueno, hasta acá el cuento. Espero les haya gustado. Si les gustó el like, suscríbanse, comparten. Y muchas gracias. 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 Gracias.